Durante un patrullaje de rutina, elementos de la policía fueron atacados por un grupo de hombres armados, lo cual dejó cuatro agentes sin vida y uno más herido de gravedad. Los hechos ocurrieron sobre la carretera Celaya-Salvatierra, en los límites de la comunidad de Santa María del Refugio, en Guanajuato. Testigos presenciales de los hechos relataron que se escucharon ráfagas de fuertes detonaciones de arma contra los elementos que viajaban a bordo de una patrulla. Minutos después, llegaron al lugar varias unidades de la policía, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, quienes de inmediato trataron de atender a los oficiales agredidos. Fue ahí cuando se confirmó que cuatro elementos ya no tenían signos vitales, en tanto que otro más fue trasladado de urgencia en una ambulancia escoltada por varias patrullas. Derivado de la agresión, se desplegó un intenso operativo en la comunidad y se reportó el ataque para que los municipios aledaños rastrearan a los responsables del atentado contra los policías. Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad Ciudad Ciudadana de Celaya solo confirmó el fallecimiento de cuatro elementos.